Estamos viendo que ya el señor Abascal ya se ha lanzado, ya ha empezado a dar mamporros, sobre todo con el tema de la ley del sí o sí, y luego con el tema del asesor pedasta de Yolanda Díaz, que bueno, eso no sabe ni cómo responder, y con una pregunta que le ha dejado loca a Yolanda Díaz, diciéndole directamente que si sabe lo que es una mujer, que no ha sido capaz de responder. Sí, yo veo en este debate una cosa, me parece que en el momento actual, porque todavía queda un rato, y las cosas pueden cambiar, pero a mí me parece que en la posición en el escenario, Abascal está ocupando mejor el escenario que los contrincantes, particularmente mucho más que Yolanda Díaz, que es con quien él se juega un poco los cuartos desde el punto de vista de los escaños por los que tiene que competir, pero también incluso con Pedro Sánchez. Hay una cosa que les diferencia mucho, se habrá dado cuenta Jesús, se habrá dado usted cuenta, de que por ejemplo Sánchez esta noche no interrumpe nada, el otro día interrumpía todo el rato. Esperemos un segundo, don José Antonio, que vamos a conectar, que está hablando en estos instantes el señor Abascal. No me han contestado ustedes si una mujer realmente es un hombre que se autopercibe de género femenino, simplemente. No han querido abordar esta cuestión, han eludido la cuestión de que ustedes han puesto a las mujeres en verdadero riesgo. Ustedes son los culpables de que las mujeres estén hoy en mayor peligro en las calles. Bajo su gobierno han aumentado el número de violaciones en las calles, y ustedes no han conseguido reducir con esa ley de violencia de género los asesinatos de mujeres. Es decir, que ustedes con esto solo se dedican a acusar, y después en cuanto ven que alguien les planta cara y les discute, quieren eludir el debate. Yo no eludo ningún debate, ni siquiera el de la ley trans. La ley trans lo que hace, entre otras cosas, es corromper a los niños más pequeños en los colegios. Porque entran los activistas a contarles cosas que los niños no deberían conocer, y a decirles, y muchos padres que nos están escuchando en sus casas lo saben y lo padecen, a decirles que no son un chico, una chica, que podrían ser otra cosa, cuando ni siquiera se les ha ocurrido pensar en eso. Es una ley que confunde a los adolescentes en el momento más complicado de su vida. Es una ley que además condena a la mutilación, a muchas personas a la mutilación irreversible, y les condena al tratamiento farmacológico y médico irreversible. Y hay muchas personas que han hecho esto impulsadas por la presión de las políticas públicas, que después se han arrepentido. Y a ustedes acabarán demandándoles, estas personas y estos jóvenes, a los que han confundido sin ningún tipo de freno ni de excusa. Esto es lo doloroso, ¿no? Que al final se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en estas cosas. Pues señor Vera, bueno, hemos visto al señor Abascal de nuevo insistir en este tema, pero de nuevo se nos ha desviado con el tema de la ley trans. Bueno, no, pero de todas maneras lo que se ha dicho con relación a este asunto son cuestiones de sentido común, que llegan a muchos padres. Cuidado que eso llega a bastante gente. Pues está hablando de cosas que son de sentido común, con relación así, caramba, ¿por qué hay que decir a los niños si te sientes hombre-mujer? En fin, que es algo que es un poco, que está fuera de lugar y es extemporáneo. Pero yo lo que le quería decir es que me parece que Abascal está muy bien situado en el escenario, está con un gesto muy tranquilo, está hablando con mucha parsimonia, tiene siempre una expresión pues ligeramente amable, ¿no? Que es importante frente, no sé si usted y ustedes se han dado cuenta de la expresión dura, digamos hostil, que tiene por ejemplo Yolanda Díaz. Y por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, que está también particularmente duro. En este caso no ha interrumpido nada, porque claro, como en la anterior ocasión no dejaba absolutamente hablar, interrumpía todo el rato. Efectivamente, pues se le acusó de que al final le había perdido el debate, en parte porque había sido un maleducado. Bueno, ahora no está interrumpiendo. Y está dejando, y esto es bueno, a Abascal que exprese sus cosas en algunos asuntos en los que está pegando fuerte. Y usted lo ha dicho, don Jesús, en el ámbito, por ejemplo, del tema de los violadores, ahí ha pegado muy duro. ¿Por qué? Pues porque ahí tenía todas las que ganar. Luego él no se tiene que dejar llevar al discurso en donde la demagogia sumada a la demagogia del Partido Socialista, del señor Sánchez, le va a ganar, que es el tema del debate sobre si la ley de violencia de género, etcétera, etcétera. Ahí va a perder, porque se utiliza mucho la demagogia y no le van a dar tiempo a que haga una exposición razonada y tranquila de por qué ellos mantienen la posición que mantienen. Que tienen sus razones, como es lógico, y porque además no están en contra de la violencia de género, pero lo que consideren es que también hay otro tipo de violencias. Pero luego, en el asunto de los violadores, en el asunto de la ley trans, ha pegado bien a Abascal y eso se ha notado. Y en la parte primera, en la parte de la economía, ha estado bastante bien a Abascal, porque ha dicho cosas que llegan igualmente a los ciudadanos, particularmente todo el asunto este de que los agricultores, fíjese usted, con todas estas medidas fantásticas que se están proponiendo de la chapa que lleva usted en la solapa, señor Sánchez. Pues lo que va a significar es que los agricultores van a perder poder adquisitivo, van a encontrarse una peor situación, lo mismo que los pescadores y lo mismo que buena parte de la ciudadanía, porque se dedican ustedes a derribar presas y se dedican ustedes a derribar centrales de ciclo combinado. A mí me parece que Abascal, hasta ahora, lo está haciendo razonablemente bien y se nota que está mejor posicionado en el escenario que sus dos contrincantes. Acaba de hablar Yolanda Díaz, hablando que hay que mejorar la educación pública, que ella quiere mejorar la educación pública. Difícilmente va a mejorar la educación pública con las leyes que han hecho en el gobierno, que la destrozan. O sea, básicamente lo que quieren es que haya aborregos, niños que no sepan nada para poder manejarlo, ¿no? Lo primero que usted tiene que hacer para que la educación esté verdaderamente en una educación pública, razonable, es que los padres tengan cierta capacidad con relación a la educación de sus hijos, que es algo que ellos quieren destruir. Porque aquí de lo que se trata es que los hijos pertenezcan al Estado, que los hijos, digamos, a la hora, una vez que llegan al colegio, ya están en manos de los educadores y los padres, pues como que no tienen nada que ver. Y esto es una auténtica aberración. Va en contra del sentido común, va en contra de lo que dicen la inmensa mayoría de las familias y de los padres. Y por tanto, bueno, ese discurso es un discurso que también se puede ganar. La pinza esta que hacen, que están haciendo todo el rato el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz, yo creo que no les favorece para nada. Porque además están en el discurso manido y conocido de decirlo de siempre. Y sin embargo a Abascal le está beneficiando el hecho de que esté solo contra ellos dos. A mí me parece que de este debate, si sigue como va, Abascal no sale perdiendo, sino que todo lo contrario, sale reforzado.